Captions by by Zahrop ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a Rocket League Esa vez me encuentro, solo. No estoy ni con esta chery, ni con mi hermano, ni con nadie Y quiero ver si vamos a ver como nos va hoy en duelo individual, es realmente como lo que siempre veo, que cuando graban solos otros jugadores, graban juego individual, entonces haré lo mismo, porque soy original, claro, claro, claro. Por cierto, tengo que recomendarles un mapa para quienes juegan Rocket, este, Redirect Consistency, chequen el código de descarga, ya se me fue, y está buenísimo porque es para redirección de balón, entonces está muy bueno. ¡Sale pues! Vamos contra este muchachón. Oh, qué rico. ¡Oh, qué buena! Bien, comenzamos bien. No he leído el nombre del muchacho, empieza con K-Kalee. Ok. Oh, what? Claro. Vamos a regresar, tomamos dos boosts. Ok, qué rico. El peor jugador de Rocket de la historia. Oh, qué horrible. La peor jugadora que he hecho en la vida. ¿Fuck? ¿Qué estoy diciendo? ¿Y por qué me quedé parado en hogar de...? What the fuck? Casi me meto a la... A la portería que él... Chequense esta jugada, si no. ¿Fuck? Yo voy a estar bien. Oh, como que estoy reaccionando un poquito lento, eh. La verdad. Le estoy dando un poquito de chance. La otra vez también hice lo mismo. Oh, buena. Ni siquiera la toqué, pero... Pero bueno. Mira, ahí también el vato me dio mucho chance. ¿Cómo no? Tampoco se esperaba que sacara un tiro de ahí tan sencillo, la verdad. Yo tampoco lo esperaría. Vamos a tratar de hacer esta jugada rapidísima. A ver si la trata... ¿La puedo sacar? ¿O no me lo esperaba? Ahí está. Oh, ¿es en serio? Debería... Ok. Igual no lo alcanzaba. Tenía boost y yo no. Quiero ver. Ok, no vi. Le puse A. Dale, empatados. Oh, no le di. Oh, qué rico. Ya está. Buena. No le dio el muchachón. Fuck, 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 fuck. Sí, nene. 4-2. Venga. Ya llevamos más ventaja. Por cierto, esto es una cancha nueva, ¿eh? Por si no lo habían observado. No sé si ya subí un video donde se ve esta cancha. Ok, me ha ganado el boost. Vamos a tomar este. Vamos a ir con él rapidísimo. Oh, buenísima. Oh, buenísima. She'll be in. Yeah. Yeah, my man. But todavía queda mucho partido. Queda más, un poquito más de la mitad. Quasi nada. Segundos, 12 segundos más adelante. Fuck, ¿es en serio? Ay, qué pedo conmigo. Oh, estoy pensando terrible. ¿Qué fue eso? Quiero ver. ¿Por qué me fui hasta allá? ¿Qué pedo? Oh. Quería demolerlo ahí. Ok. ¿Qué estoy haciendo? Oh. Hermano. A un lado. Ok. Sigo con la ventaja, pero nada más de un gol. Ya, mira. Oh. Ops. 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 Debes alterar antes. Ok. ¿Qué? ¿Cómo me destrozó tan...? WTF Oh, mierda Please Oh... Oh, gracias Oh, no le di Fuck, creo que no le di Oh... Oh, gracias Voy a disparar al universo Si me empata en 32 segundos WTF Nooo Puta madre Oh, cómo me dio, tío Oh... I'm so fucking mad ¡Ven acá! ¡Ven acá! ¡Ven acá! Oh, mierda Oh, ¿qué decías? ¡Oh, no! No tenía ganada Oh... 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 ¡Vaya horrible! ¡Ven acá! Ya, venga, vamos... A lo rápido ¡Please! ¡Sí! ¡Qué rico! ¡Nueve segunditos! ¡No estuvo ni cerca! ¡No estuvo ni cerca! ¡Mira! ¡Oh, hermano! ¡Ay! ¡No estuvo ni cerca! ¡XXXD! ¡No sabía poner! De repente mi control se vuelve loco con... ...con mensajes, eh Les... Les digo eso una vez ¿Nueve? ¿Nueve minutos? ¿En serio? What? What? No, no sé... No sé... El otro empezaba con... Quién sabe cómo... Quién sabe cómo empezaba el otro, pero... Estamos en el mismo estadio No sé... Quién sabe si lo hizo? ¿Qué hacemos? ¿Qué hago? Ok... ¿Qué hago de f***? Oh... WTF Ok, vamos a... Oh, fuck Ah, qué pedo ¿Es en serio? Qué pedo La jugada más estúpida del universo Oh, no me lo creo Oh Ah, qué decías, estoy jugando contigo Oh, fuck Oh, es en serio Creo que le había dado bien Oh, qué pedo Wow Se pusieron una super salvadota Tómala No voy a hablar contigo Después de esa jugada tan asquerosa Me cayó mal el muchacho Me cayó mal Esa tipo de jugadas no No más no, no me caen Oh, es en serio ¿Cómo la tocó? Fuck 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 Ok Se trabo ahí Oh, es en serio Yeah Ok Oh, qué pedo Conmigo Oh, qué pedo Ok 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 X Ah, 2-1 Oh What Oh, qué buena Gracias Esa fue sencilla Bien, eso fue sencilla Yeah Yeah No sé, tal vez me empezó a dar lag o algo así Por eso falló Y por eso se rendía tan rápido Porque se hizo Asuna Y faltaba bastante Bastantito Para rendirse Qué Qué es suficiente 163 Creo que va para adentro Venga, iniciamos chill esta vez ¿Qué? ¡No! Llega Ok, la cago Wow ¿Cuánto poder agarró? ¿Se puede limpiarla? Ok, no puedo Oh, what? Ok Wow, qué delicioso La jugada del ciclo Oh, hermano Jajaja Tercero Venga Oh, qué decías, hermano Oh, qué decías, hermano What? Ok, la cagué Sí, sí, ahora la cagué yo Sí, sí, sí Lo sé, lo sé What? Yeah, my nigga Yeah Ya, suficiente Ríndete Ríndete Ríndete, por favor, hermano Para que acabe este video y quede corto Jajaja Ya, ya quedó, sí Ok, no En serio, creí que se iba a rendir ¿Qué? What? What? Oh, qué decías Quítate, quítate Quítate, quítate Oh, what? Mierda Estoy jugando... Oh, what? Oh, ¿qué decías? Oh, ¿qué decías? Ok, me va a quitar el bus ¿Qué les dije, eh? What? Otra vez perdí mi doble Oh, mierda Eso sí lo quería hacer, pero... Pero no esperaba que la limpiara Oh, casi Fuck Te quito el bus What? Salté porque creí que le iba a pegar el primero Ah, creí que me quería pegar Oh, ¿es en serio? Oh, qué menso Fuck Quítate 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 Fuck Oh, qué rico No, no llegué Thank you Yeah Ya, 5-0 Ya, suficiente Ríndete No Pero, hermano What? What? What are you doing, my man? What are you doing, my man? What are you doing, my man? Mierda Heje Yeeeey Jajajaja GG, boy Qui jugado Yeah Dele pues, hermano Nada mal, nada mal Ahí pues, muchachos Estuvo bueno Estuvo chido Creo que no subimos nada, pero estuvo chido Tres partidos El otro lo quité porque perdí Pero pues ahí les dejo la derrota Como 5-0 Pero sí Nos vemos, muchachos Adiós Ahí nos vemos en otro live Gracias a los que estuvieron en el de Grandefauto, estuvo bueno Estuvo bueno, porque estuvimos como una hora de 48 Sí, estuvo chido Pero bueno, nos vemos Bye